Hola gente, hoy no os traigo un bicho o una criatura, pero si os traigo un aparatejo que pueda hacer frente perfectamente a toda una reina alien Y es este Power Loader P5000 Deluxe Vehicle, que es de la marca NECA y que vamos a ver hoy un poquito en profundidad Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Torino's House Bueno y quien nos recuerda a esta famosa escena de la película Alien Sin duda alguna, Aliens, para mi en el top 20 de las mejores películas de ciencia ficción de la historia Para mi, top 10, tal vez, tal vez, tal vez podría estar Aliens, Aliens y Alien me parecen dos películas brutales, espectaculares Cada una en su estilillo, impresionantes Y bueno hoy vamos a ver este Power Loader, esta maquinita, que es de la marca NECA No te caigas, vamos a ir abriéndola Bueno pues ya estáis viendo el nivel de detalle que tiene este pedazo de bicharraco Fijaos esta maquina, esta maquina grúa de trabajo Fijaos el nivel de detalle, todo el entramado de cableados que tiene, los pistones ahí para elevar y tal, los brazos y las piernas El nivel de detalle es espectacular, es espectacular Se le pueden abrir las manitas, aquí está Para coger y apretar un cabezón de Alien Aquí tenemos la otra, también se abre Y bueno, la verdad es que ya la estáis viendo, me parece espectacular este Power Loader Pero yo lo veo un poco incompleto, lo veo un poco incompleto Lo veo un poco incompleto, aquí falta algo y no sé que es Ah bueno, sí sé que es Le falta Ripley, le falta Ripley Aquí está mi Ripley La que yo me he pillado para montarla en esta figura de NECA Porque es tan brutal que se puede montar una Ripley Yo me he pillado esta, Space Marine Lithuanian Ripley Aquí está, con estas pintas, la pinta con el pañuelito y tal Y yo creo que esta es la que vamos a poner dentro Mira aquí con la meteradora de esta super mega chunga Pero bueno, yo simplemente la voy a meter dentro del Power Loader a ver como queda Bueno pues esta figura de Ripley que vamos a montar en el Power Loader La verdad es que venía con un mini cómic Este mini cómic Lithuanian Ripley Fireball Bueno, un mini cómic Pues un mini cómic, por si te interesa entretenerte un rato Sale también ahí el Power Loader en el mini cómic Bueno, pues vamos a sacarla de aquí, de este blister Y vamos a montarla en la máquina Bueno, pues aquí está Ripley con su trabucón La verdad es que mola Tiene cierto aire a Sigourney Weaver Cierto aire, a ver que ellos han pasado un poco con el pelucón este Que lo han puesto, ya se entiende que la película es de los años 80 y tal Pero oye, fijaos que peluco, te lo han puesto aquí Bueno y ya veis el detalle que tiene Como las figuras de NK, muy detallada Muy chula, muchas articulaciones, muy bien articulada Mucho detalle Pantanón aquí de culo cagado Bueno, oye, está bien, está bien Porque además yo no lo voy a poner en ninguna pose Simplemente el arma viene, no la voy a usar Porque esto la voy a meter aquí en el bicharraco Entonces, bueno, quito aquí el arma La dejamos por aquí La cartucherilla esta que tiene aquí de armas A ver si puedo quitársela Porque si no... Vamos por aquí Lo meto por allá Por acuyuyá Conseguimos sacar de la cartuchera Esto por aquí, por allá Venga, maja Pum, pam, vale Le quitamos la cartucherita esta de las balas Para que luego se le pueda ajustar aquí el cinturoncillo del Power Logger En el pecho Porque es que si no, no cede Entonces Le ponemos los pindelillos en sus posaderas Ahí le metemos un pie en cada sitio Levantamos la carlinga Primero Le metemos los pindelillos Ahí está A ver tú, levanta los brazos en baja Ahí Alejopa 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 Ponemos el cuerpecito por aquí Le cierro el cinturón A ver si puedo Alejo Vale Ahí está Bueno, le cierro aquí el cinturoncillo Tú vete para acá Le cerramos la carlinga Opa Bueno, aquí he metido a Ripley en el Power Logger Ahí la veis Ahí le tirita a la pobre ¿Veis que tiene las manos ahí un poco sueltas? Y aquí tiene unos aparatejos Aquí Uno aquí Y otro aquí Que se supone que son los mandos Con los que cogería Las manos del Power Logger Y por eso Esta figura Viene con un par de manos adicionales Para ponerle a Ripley Y vamos a poner ese par de manos adicionales Están aquí en esta bolsita Bueno, dentro de la bolsita Vienen un par de cositas Estas es esta par de manos adicionales Que no tengo muy claro dónde van Entiendo yo que irán Ah, vale Están aquí arriba Vale Bueno, dentro de la bolsita Vienen estas dos antenitas Estas dos lancitas Que van aquí arriba Y estas son las antenitas Para el wifi De la paladrejo este Y bueno, vamos a cambiar las manos A Ripley Para que pueda cogerla Los cosos de las manos Vamos a cambiar esta mano Aquí Aunque esta casi podría valer Pero bueno Vamos a Ponerte sus manitas Esta va por aquí Y esta va por aquí Vamos a cambiar las manos A Ripley Ripley Mano fuera Ripley Mano dentro Bueno, pues ya está aquí La señorita Ripley Montada en el Power Loder La verdad es que me ha costado Dios y horrores Algunas articulaciones y tal Pues ya sabéis que Están un poco rígidas al principio Mejor que estén un poco rígidas A que estén blandengues Y bueno Da un poco de mida Y girar un poco el tobillo Porque realmente todo gira Todo gira Es más Tiene un montón de detalles Este Power Loder Fijaos ahí a Ripley He conseguido poner ya Las manitas en sus En sus mandos Que son los mandos Que mueven estas cositas Y es que está todo Tiene tanto detalle Todo gira Los pistones de los brazos Y tal Según los tiendes Pues el pistón Se alarga y se estira Igual que el pistón de la pierna Según la rota O sea Según la retrae El pistón se alarga O se retrae también Y me parece Una pasada Tiene un montón de detalles Miramos aquí el soldador este Con el que le quema la cara A la alienígena A la reina alien Ya lo veis Me parece espectacular Me parece muy bonito Me parece un figurón de Neka Muy detallado Y si le tengo que poner un pelo Pues la verdad es que Yo le hubiera puesto La lucecita esta Le hubiera puesto Una lucecita Que no tiene esa lucecita Se lo hubiera puesto aquí Esto era un poco ahí Intermitente Pero bueno Oye Alguna paña A lo mejor se puede hacer Ahí meterle la bombilla Y tal De alguna manera Quien sabe Quien sabe Si es un poco mañoso Puedes meterle la bombillita Y que se ilumine Porque siempre queda mejor Un poco una lucecita Y tal Pero bueno Ya estáis viendo Que es un figurón increíble Fijaos el detalle que tiene Me parece una pasada Y completado con la señora Ripley Que fijad Como está ahí Con la permanente recién hecha Muy chulo Muy chulo Todo bien encajado Encaja los pies En las cosas estas De la Opin Relays Una pasada Una pasada Un paso Bueno pues poco más que decir Que no se haya visto ya La verdad es que Una imagen vale mejor Mis palabras En este caso Un pedazo de figura De NECA La verdad es que No me costó barata Esta Este Power Loder Cuesta más de 100 pavos Yo creo que 100 80 100 Bueno Debe estar entre 80 a 100 No me acuerdo cuánto me costó a mí 80 90 100 Cuesta una pasta Cuesta una pasta Pero la verdad es que Creo que vale cada euro Que he pagado por él Y luego conseguí Esta Ripley No era muy cara Para meterla aquí La verdad es que El conjunto Bueno Oye 130 140 euros Por este conjuntillo La verdad es que merece la pena Merece la pena Me parece un conjunto Muy chulo Muy chulo Y ya está Esto es el figurón de hoy Espero que os haya gustado Dejadme lo que os parece Esta pedazo de figurita En los comentarios Suscribiros al canal Si no estáis suscriptos Visita mi redes sociales Bla 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 Siempre digo bla 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 Pues eso Bla 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 Suscribiros al canal Si no estáis suscriptos Y nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que se me ocurra Hasta luego Chao Adiós A su contrincante Que no es ni más ni menos Que esta pedazo de reina alien Que sacaré en algún vídeo Ya lo veremos más adelante Porque claro Esto no sería el combate justo Si solo estuviera el power load Venga Hasta luego Chao Adiós Su contrincante ¡Gracias!